Fútbolcarrasco.com Es una pasión común a todos los hombres A mí jugando al fútbol se me hace de noche Un reto, un proyecto es más que una ilusión Disfrutar de una pachanga es mi única obsesión Si quieres vivir el deporte con el corazón No lo dudes, entra a fútbolcarrasco.com Al wichigitaka, ese es nuestro gran lema Dale el balón al jugón, si tienes algún problema Sentirte uno de los nuestros no es nada fácil Tendrás que animar el balón Como el gran maestro Xavi, ponle garra Échale ganas, muestra tu estilo Mira a Pilo como dominan los tiempos del partido Cuando uno posee magia, talento y perfección Se une a la familia del tridente Boquerón El fútbol no son centímetros, es pura adrenalina Lo demostró Maradona en un mundial con Argentina Calcio es un liga, la premio la liga En todas ellas hay galásticos que brillan Si quieres el talento de cacao, el glamour de beca Me entrena hasta ser el mejor del planeta Y los chicos de la roja nos llenaron de alegría Demostrando al mundo su tiquita camanía Ponga el corazón cuando tengas contacto con el balón Hasta que Andrés Montes te grites Cambia el ritmo como Iniesta, la estrella eres tú Jóvenes promesas, siguen las telas del gran Sisu Juega en equipo, defiende y sobre todo busca el gol Compite y machaca al contrario como Pau a Sol La velocidad es vital pa' alcanzar tu meta Si no miras Cristiano Ronaldo no deja las piernas quietas Caracolea con la bola hasta encontrar la red Fútbol, carrasco en mi web, tu web, nuestra web Fútbol, callejero en estadio, canchas y parque Practica freestyle y demuestra que lo partes Tienes que tener coraje para cumplir tus sueños Y Burun Puyol lo hace con todo su empeño Dicen que la Champions del torneo por excelencia Codazo, patada, sangre, fuera la violencia Y las botas arderán y la afición vibrará Igual que la futura estrella con la fútbol, carrasco cap Calcio Bundesliga, la premio La Liga En todas ellas hay galácticos que riñan Si quiere el talento de cacao, el rámur de becas Entrenate